que onda hijos de su madre acá la segunda parte de del tarún del capítulo 1 y como verán he avanzado un poco ya que sólo básicamente era seguir caminando xd carajo sus y ya de atacar a los enemigos y 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 suena y 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 esto es lo que pienso de tu rubroso manual y 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 no hay nada mejor que un patito para que patéculos xd y 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 a la segunda parte de la llave y 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 bueno gente esto ha sido todo por hoy y pos ya se la saben like y comenten ya luego vendrá la parte final junto con el comienzo del capítulo 2 besos en la cola y sin nada más nos vemos hasta la próxima y 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